voy a moverme hacia abajo para estar más cerca y vamos a tomar en esta hora esta parte de la escritura que hemos leído como base para hablar del tema es posible criar buenos hijos ustedes qué opinan es posible criar buenos hijos haremos de medio de la conferencia tal vez algunas preguntas algunas personas pero queremos que sean concretos es posible criar buenos hijos si yo le hago una pregunta acerca de esto usted me responde sí o no yo le pregunto es posible criar buenos hijos sí usted que dice es posible criar buenos hijos sí usted es joven no se ha casado es posible criar buenos hijos sí sí es posible criar buenos hijos ahora le voy a hacer otra pregunta es fácil criar buenos hijos o menos más o menos es fácil criar buenos hijos un poquito difícil dice ella aquí tenemos una madre sé que dice es fácil criar buenos hijos es fácil no es fácil que tiene una mujer de experiencia usted cree que es fácil criar buenos hijos es hermano para mí me parece que fuera fácil crear en buen momento que uno tuviera cimentado en la palabra pero cuando uno carece el conocimiento de dios de la palabra del señor uno caen errores y sus hijos se crían también un poco bueno ella dice sin el conocimiento de la palabra los hijos van a caer en errores ahora queremos entrar aquí en lo siguiente escuchen y les voy a tener algunos ejemplos para que miremos pero en esto de criar buenos hijos podemos decir lo siguiente cada vez hay un mayor deseo de independencia de parte de los muchachos y cada vez a más temprana edad y esto ponen aprieto a los padres que no saben qué hacer y a menudo pues se comete el error de irse a los extremos estos quieren independencia no hay ni una coma de independencia o irse al otro extremo yo no me voy a poner a luchar con estos muchachos esta es una época muy diferente mi hijo aquí tiene usted ya sabe usted ya sabe lo que es el bien y el mal aquí tiene las llaves de la casa un celular las llaves del carro las llaves de la moto esas son las llaves de la nevera entre allí esta es la llave del banco entre al cajero electrónico y haga lo que quiera con todo el dinero entonces se comete muy a menudo frente a esta presión el error de irse a cualquiera de los dos extremos no tiene nada o aquí lo tiene todo y pues esto hecho por ejemplo el el dar la independencia a los hijos total antes de tiempo pues les acarrea un problema serio a ellos los destruye acabamos de leer la historia del hijo pródigo un muchacho que le dijo a su padre dame la parte de los bienes que me corresponde se le dio resultado se fue vivió perdidamente lo malgastó todo vino una gran hambre y regresó a su casa lleno de harapos vestido de harapos descalzo con hambre y sin ninguna de las cosas que había recibido para para criar hijos hay dos puntos cruciales no es que sea solamente estos dos pero quiero referirme en esta conferencia que tenemos ahora la primera parte y la segunda parte por la tarde quiero referirme a dos puntos cruciales primero el amor es necesario para criar buenos hijos pero segundo la firmeza hay que crear un balance para que estos hijos lleguen a ser criados y sean de bendición para ellos mismos para los que le rodean y para sus propios padres porque un hijo que haya sido mal criado le trae vergüenza a su propio padre a su propia madre que dice la biblia acerca del hijo consentido avergüenza a quien a su madre el hijo sabio alegra a sus padres pero el hijo necio avergüenza a su madre y esto como respondimos no es tan fácil como parece hay varias razones por las que no es fácil primero porque cada uno de nosotros y por eso tenemos que tener el corazón abierto no ser cerrados porque lamentablemente en la vida nosotros a veces llevamos problemas solo por ser cerrados en nuestro corazón acerca de eso si no me venga a hablar pastor yo ya tengo mi propio concepto yo ya sé cómo es esto mis hijitos déjenme los quietos no me los mencione ellos son el arcángel Gabriel ellos tienen seis salitas con dos se cubren el rostro con dos se cubren los pies con dos vuelan entonces cuando uno tiene esa mentalidad cerrada sufre mucho ¿por qué? por una sola y sencilla razón porque uno es padre o hablando de madres también me refiero a cuando digo padres incluyo a las madres sin nunca haberlo sido antes cuando lo van a buscar a uno para un trabajo de responsabilidad siempre le piden por ejemplo sale en el anuncio de 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 búsqueda de empleados se solicita ingeniero civil que sea así 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 mínimo siete años de experiencia porque se va a hacer un puente se va a hacer un edificio se va a hacer esto mínimo siete años de experiencia pero resulta que nosotros comenzamos a ser padres con cuantos años de experiencia el día que nacen nuestros hijos ese día comenzamos a tener experiencias día por día entonces somos padres sin experiencia y como a cada uno le toca hacer su propia labor cada uno de nosotros somos personas sin experiencia al comenzar a ser padres entonces la primera razón que yo veo es porque somos padres y no tenemos experiencia para ser padres la segunda razón que yo veo es porque en cuestiones del hogar ya lo he repetido muchísimo antes somos descuidados para todo lo demás se estudia menos por ejemplo las personas para casarse ¿sabe qué libro estudian las personas para casarse? que con quien me casaré la vida es mucho más compleja que saber con quien se va a casar uno los seres humanos somos mucho más complejos que saber que si es narizón o si es hojón o es 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 mucho más complejo que eso y acerca de después de que ya piensa que bueno que sí que me voy a casar etcétera lo menos que estudia una pareja de recién casados es acerca de criar hijos es lo menos y cuando se le da por estudiar para criar hijos va y se busca una enciclopedia escrita por un psicólogo loco humanista ateo etcétera que le da unos consejos tales como estos que yo los he leído cuando me he puesto a estudiar porque a mí me gusta investigar de pronto los psicólogos locos dicen bueno para que los niños pierdan ese sentimiento de repulsión hacia sus genitales y el sexo y todo es bueno que los padres se bañen con sus hijos desnudos en la misma tina eso dicen ellos no estoy diciendo que eso es así estoy diciendo lo que ellos dicen entonces se van y se ponen a estudiar semejantes barbaridades y luego las aplican otros psicólogos dicen al niño hay que dejarle hacer todo lo que él quiera porque si no se va a qué a reprimir la personalidad y a qué más y se va a traumatizar entonces usted le hace caso a semejante psicólogo y el traumatizado termina siendo usted entonces ahí está la segunda razón que yo veo es que no estudiamos para esto y a los que se les ocurre estudiar van y buscan por allá los menos indicados para enseñar acerca del asunto no tengo nada en contra de los psicólogos hay psicólogos buenísimos pero hay psicólogos ateístas humanistas materialistas es más hay psicólogos que escriben sobre hijos y nunca han tenido uno o los han tenido y los dejan regados por ahí porque como ellos escriben por su profesión se da cuenta ahora hay también psicólogos serios psicólogos cristianos psicólogos con convicciones psicólogos con buena moral entonces no estamos desechando a ninguno por su profesión sino sencillamente estamos dando un ejemplo de por qué muchas veces fallamos al criar nuestros hijos y la otra razón que yo les decía es porque muchas veces nosotros somos cerrados no queremos oír a nadie yo crío mis hijos y yo y yo y yo y lógico la palabra de Dios dice en la multitud de consejeros está la victoria en la multitud que quiere decir pues que cuando uno oye un consejo uno mira la palabra y si eso está centrado en la palabra y oyó el consejo pues sería muy bueno tomarlo pero lamentablemente nosotros algunos de nosotros por ejemplo no teníamos esa mentalidad nunca nos dijeron y siempre nos decían el dicho aquel el proverbio popular arrierocemos y en el camino se arreglan las cargas entonces tenga hijos y demos para adelante que eso cada hijo nace con el pan debajo del brazo y creíamos que eso era lo único que se necesitaba voy a mostrarles algunos ejemplos para que veamos que no es tan fácil ustedes me van a ayudar con la lectura de algunas partes en el libro de primera de Samuel capítulo 2 el verso 22 tenemos un ejemplo clarísimo un hombre llamado Elí Elí era un sacerdote de alto rango un sumo sacerdote ya lo tienen verdad primera de Samuel capítulo 2 en el verso 22 que dice pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión entonces Elí era un hombre conocedor de la biblia es más Elí era pastor y era un pastor importante principal sumo sacerdote quería decir hoy día como si dijéramos supervisor nacional de la de la obra pero resulta que el texto que leímos dice que él era muy viejo y que hacían los hijos de él él oía todo lo que hacían y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión la biblia dice que ellos hacían en el verso 17 hacían que los hombres menospreciaran las ofrendas de Jehová porque porque como eran hijos de sacerdote y también estaban empleados en el ministerio ellos llegaban y tomaban por la fuerza las ofrendas de la casa de Dios cuando venía uno a ofrecer holocausto en Israel ellos decían no el sacerdote no tomará de ti carne cocida según la ley sino carne cruda me la das ahora o si no de alguna manera yo la tomaré por la fuerza mandaba a los ayudantes de ellos y le arrebataban a la gente la mejor partecita como si fueran gente que nunca hubieran comido carne le arrebataban la mejor parte ellos traían para ofrecer a Dios se la arrebataban cruda se la llevaban tal vez para ponerla en la nevera estoy hablando en sentido figurado para ponerla allí oriadita para ponerla y ellos hacía que la gente menospreciara las ofrendas de Dios porque a la fuerza se llevaban las ofrendas de Jehová eso es peligrosísimo peligrosísimo y segundo porque la biblia dice que aparte de todo esto estos hombres enamoraban a las mujeres que venían a la casa de Dios para vigilar y no solo las enamoraban sino que las corrompían convivían con esas mujeres las que se dejaban lógico porque siempre habría las mujeres que en todas partes hay que haber mujeres de respeto cierto pero como hay algunas mujeres bobas no puede que nadie les pele el diente porque ya con eso les basta y más si es el hijo de fulano de tal no eso aquí no hay nada que ver hermano si usted ve y hablando ya con las mujeres si usted es una mujer cristiana y una mujer decente y le sale un cliente de estos hay un hijo de li a picarle el ojo y todo yo le autorizo en nombre de Jesús puede entrar ahí buscar cualquier tranca cualquier garrote que encuentre y cáigale a palo con cada garrotazo diga en el nombre de Jesús se le autoriza totalmente si porque en la obra de Dios debe haber respeto si amén o no amén sea mujer soltera sea señorita si una niña de 15 años de 14 de 13 no faltan los impíos que le vayan a proponer cosas aún a los niños a las señoritas o a las mujeres casadas también porque hay mujeres casadas que también son embaucadas pues yo le autorizo en el nombre de su hermana mire y después que le dé una paliza bien buena y lo deja tirado allá vaya y me cuenta hermano póngalo en disciplina ya lo tengo ahí está boqueando póngalo en disciplina dígale mire pastor porque está ahí le acabo dar 50 palazos sanga no es si hubiera con lo que me salió hermano gloria en nombre de Dios pero lamentablemente estos hombres eran así lanzados terriblemente lanzados era gente carnal lleno de pasiones y siempre hay quienes encuentran eco porque siempre hay gente que viene a la casa de Dios y no sabía que viene supuestamente venían a vigilar pero a orar y todo pero no no eran mujeres no eran mujeres de carácter cuando aquí hay vigilia yo le digo a los hermanos si se queda un adulto dos adultos tres adultos sí y yo le digo a esos adultos ojo si ve cualquier cosa rara ahí está mi celular no importa que sea la una de la mañana dos de la mañana el pastor está dormido timbre pastor aquí hay un problema así señor es que hermano para mañana es tarde uno inmediato ha cogido un problema así raro que pegar el brinco uno tiene que defender la obra de Dios cuando dicen amén levanten las manos que dicen amén levanten las manos que dicen amén que tiene uno que defender la obra de Dios imagínense que esté en una vigilia y encuentre yo un par de clientes hermano por allá es que escondidos detrás de allá que iban a tomar tinto y están hermano eso hay que sacudirlo duramente en el nombre de Jesús eso hay que amén o no si usted se comporta yo me comporto el señor respalda su obra pero si dejamos que la obra de Dios se vuelva lo que sea ya el señor no nos va a respaldar amén hermanos mire tan lindo que el señor nos está respaldando verdad que el señor nos está respaldando levanten las manos que sienten que Dios nos está respaldando pues que se dan cuenta del respaldo de Dios levanten sus dos manos amén pero no podemos dejar entonces estos muchachos eran así ahora les voy a poner otro ejemplo en primera de Samuel capítulo 8 del verso 1 al 5 dice aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones los primeros eran hijos de un hombre que se llamaba Elí y algunos lo han culpado es que Elí era gordo es que Elí se la pasaba sentado en una silla es que Elí estaba viejo y no veía es que Elí sí pero ahora aquí encontramos a otro hombre del cual muy poco se atreven a quejarse se llamaba el profeta Samuel y el profeta Samuel ya es una historia muy diferente ahora déjeme decirle que el profeta Samuel es el que reemplaza a Elí el problema es que esto viene en orden consecutivo primero Elí encuentra a sus hijos fallando y luego viene Dios levanta a Samuel y resulta que ahora aquí la gente tiene el mismo problema con los hijos de Samuel tus hijos no andan en tus caminos la Biblia dice que se dejaban sobornar y pervertían el derecho o sea que se inclinaban se parcializaban a causa del dinero que recibían de la gente y eso era en el juicio cuando había porque ellos también hacían funciones de jueces y eso es malísimo hasta el punto de que la gente dijo no fue esa la razón genuina y verdadera la de fondo pero fue una excusa que ellos usaron para pedirle a Samuel que les pusiera un rey que ya él no servía porque estaba viejito no era la razón de fondo pero en todo caso la usaron como excusa entonces fíjese usted que aquí encontramos a un gran hombre de Dios Samuel era profeta Samuel era juez Samuel era un hombre de Dios hacía las funciones de sacerdote tremendo un hombre de Dios intachable pero los hijos tampoco funcionaron bien ahora entremos a esta otra parte que tengo aquí acerca de David sus hijos miraremos David contó y ser un gran hombre de Dios tampoco logró transmitirle a sus hijos sus altas normas de servicio al Señor usted sabe que David era un hombre tremendo de Dios tampoco se lo logró transmitir miremos por ejemplo Absalón Absalón le dio un golpe de estado a su padre y aún durmió con todas las concubinas que se encontraban en la casa de David leamos en segunda de Samuel capítulo 16 el verso 22 y mire lo que dice entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel entonces encontramos este es un hijo de David Absalón le da un golpe de estado a su padre y no solamente le da un golpe de estado sino que aún se acuesta con todas las mujeres las concubinas que su padre había dejado en la casa y dice que puso una tienda en el terrado lo hizo a los ojos de todo Israel o sea que no era que lo vieran en el acto pero si lo veían cuando entraba a la tienda y con la con la mujer y luego lo veían cuando salía y luego le traían otra y lo vieron en todas esas andanzas todo Israel vio supo y habló y difamó y era el hijo de David veamos el otro caso que lo referimos aquí en días pasados el caso de Abnón que se enamoró de su propia media hermana y aún la violó mire usted lo que dice primera de Samuel en el capítulo perdón segunda de Samuel en el capítulo 13 dice aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Abnón hijo de David luego el verso 12 al 14 ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas talvileza porque a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti más él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella entonces aquí encontramos a otro de los hijos de David estamos hablando hijos del mismo personaje el uno le da un golpe de estado a su padre y se acuesta con todas las mujeres de su padre el otro viola a su propia media hermana ahora miremos este otro primera de reyes capítulo 2 verso 13 al 17 entonces Adonías y Adaguit vino a Betzabé madre de Salomón y ella le respondió ella le dijo es tu venida en paz él respondió sí de paz enseguida dijo una palabra tengo que decirte y ella dijo di él dijo tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara más el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Dios por Jehová era suyo ahora pues yo te hago una petición no me la niegues y ella le dijo habla él entonces dijo yo te ruego que hables al rey Salomón porque él no me no te lo negará para que me dé avisar su namita por mujer o sea aquí tenemos a otro de los hijos de David y en este caso este está pidiendo que le den el permiso de casarse su papá ya había muerto pero de todas maneras está pidiendo que le den el permiso de casarse con la última esposa del papá y vamos más encontramos allí en en primera de reyes en el capítulo 10 del 14 al 25 este es otro hijo de David el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro sin lo que lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido 600 ciclos de oro gastó en cada escudo asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro y el rey los puso en la casa del bosque de Líbano hizo también el rey un gran trono de marfil el cual cubrió de oro purísimo seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento uno de los cuales junto a los cuales estaban colocados dos leones también había también estaban doce leones puestos allí sobre las seis gradas de un lado y de otro en ningún reino en ningún otro reino se había hecho trono semejante y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino nada de plata porque en el tiempo de Salomón la plata no era apreciada en el capítulo 11 en el verso 4 y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová como el corazón de David su padre porque Salomón siguió a Astoret diosa de los Sidonios y a Milcom ídolo abominable de los Amonitas e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloc ídolo abominable de los hijos de Amón así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces amén entonces aquí encontramos hermanos en línea cuatro hijos de David cuatro y ninguno de ellos fue como su papá Absalón le da un golpe de estado a su padre y se acuesta con las mujeres de su padre Abnón se enamora de su media hermana y viola a su media hermana termina muerto Adonías pide permiso y quiere casarse con la última esposa de su padre Absalm este Salomón gastaba tanto dinero en sí mismo como le fuera posible la biblia dice que que en el tiempo de Salomón la plata no era apreciada todo lo del rey Salomón era de oro su vajillita era de oro no así como nosotros decimos que que es que tiene un bañito de oro no era oro puro puro la biblia dice que hizo 300 escudos de oro puro batido 300 que los puso en la casa del bosque del Líbano esos eran para la guardia presidencial hizo 200 escudos grandes también de oro batido en total eran 500 escudos de oro batido que no se usaban para la guerra esos se usaban para los desfiles en los que fuera a salir el rey eran 200 escudos grandes de oro batido de 600 ciclos cada uno y 300 escudos de de 3 libras cada uno porque cuando el rey salomón iba a salir hasta los escudos tenían que ser de oro tremendo usted sabe lo que es una una guardia presidencial de 300 300 como le llaman edecanes cada uno con un escudo de oro y todo y cuando terminaba el desfile otra vez vayan y guárdenlo solo era para para cuando el rey saliera solo para eso la vajillita del rey salomón los vasitos de tomarse el jugo los los pocillitos tinteros los platicos del dulce las cucharillas para el dulce los tenedores las cucharitas las cucharas de la sopa el plato del seco el plato de la sopa la jarrita donde se echaba todo era de oro puro puro no era con bañito de oro puro dice en la vajilla del rey no había ningún vaso ninguna cosa que no fuera de oro además tenía otra vajilla en la casa del bosque del líbano que era lo que llamarían algunos la residencia de verano o como tienen los presidentes que el palacio queda allá en bogotá pero hay una casa de huéspedes presidenciales y toda esa cuestión allá en cartagena y hay otra no sé por dónde que yo he visto varias entonces en cada una está movlada pues el rey salomón también tenía una casa así el palacio acá en jerusalén y una casa en el bosque del líbano y allá también tenía su propia vajilla y dice allá también tenía la vajilla de oro por donde quiera era oro hermano tremendo ahora dice la biblia que mandó hacer un trono de marfil que tenía seis gradas había que subir seis gradas el trono era de marfil que eso ya es una cosa tremenda de marfil pero no le bastó con que fuera de marfil lo recubrió todo de oro y luego dice que tenía brazos al lado y lado porque eso era un lujo ahora nosotros tenemos sillas como los reyes con brazos al lado y lado y quedamos ahí pero en aquel tiempo usted sabe eran puros taburetes de esos que no tenían silla a los lados brazos así era el trono del rey Salomón tenía un león a cada lado hecho en una escultura quien sabe también de oro sería y tenía un león allá otro león acá tremendo la biblia dice que nunca en ningún reino se había hecho semejante trono nunca ni los egipcios ni los asirios nadie había hecho un trono hermano con tantísima plata o sea tantísimo dinero en un trono nunca y luego la biblia dice en el capítulo 11 que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas tampoco yo creo que hubiera habido reino no hubiera tanto mujererío guardada en un palacio de eso hermano con lo buenas que son las mujeres para ponerse a pelear cuando le dan celos 700 ahí hermano una cosa terrible 300 en otro palacio que eran las concubinas pobres mujeres digo yo porque había mujeres de esas que el rey solamente vivió con ellas una sola ocasión las mandaban a traer vivió con ellas en una ocasión y allá las acumulaban en su colección y hubo mujeres de esas que el rey nunca más la volvió a llamar y nunca más volvieron a ver al rey prisioneras con todos los lujos pero prisioneras al fin y al cabo era una de las mujeres del rey tremendo no le parece la biblia dice que cuando ya era viejo sus mujeres le dañaron el corazón tenía que ser así se puso a hacer altares para los ídolos abominables de las naciones vecinas y todo eso dice Jehová se enojó con él porque dice que Jehová se le había aparecido dos veces Dios se le había aparecido dos veces es que Salomón tuvo experiencias con Dios hermano Salomón no era cualquier no era que solamente que era que sabía escribir y que era sabio y que proverbios y no no Salomón había tenido experiencias con Dios y de las buenas la biblia dice que cuando inauguró el templo cayó fuego del cielo Elías no fue el único que oró y cayó fuego del cielo cuando Salomón oró también cayó fuego del cielo dice la biblia así que hay detalles de la palabra que uno a veces pasa por alto pero Salomón era un hombre de experiencias con Dios él había orado y había caído fuego del cielo también aparte de eso la biblia dice que Dios se le había aparecido dos veces ahora surge la pregunta ¿por qué estos hombres primero Elí luego a Elí lo reemplaza Samuel y después de Samuel quedó David aunque en intermedio estaba Saúl pero pero realmente Saúl ni lo contemos quedó David ¿por qué en línea estos hombres de Dios porque estos hombres de Dios en línea tienen la misma desdicha sus hijos no tienen lo que tenían sus padres no eran buenos hijos surge la pregunta ¿a qué le achacaría usted? ¿cuál diría usted que es la razón? es probable que esta conferencia así como estamos hablando despacio hasta le cause sueño alguno y yo lamento tener un estilo así tan despacioso porque algunos este quisieran que el estilo fuera así más que el predicador lo despierte pero realmente en una conferencia de estas yo hablo así muy despacio pero le lanzo ahí la espinita ¿a qué cree usted que se debe que a ninguno de los tres le funcionaron los hijos y todos tres eran gente buena Elí era un hombre de Dios un sacerdote Samuel era un hombre de Dios un profeta y David la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios preguntémosle ahora a muchachos jóvenes ¿a qué cree usted que se debe que a ninguno de los tres le funcionó la crianza de los hijos? que se confiaron de sus capacidades se confiaron de sus capacidades joven ¿a qué cree usted que se debe? mire ni Elí ni a Samuel ni a David todos tres en línea no le funcionaron los hijos ¿qué cree usted que pasó ahí? pudo ser de parte de los padres y de los hijos pues si los padres se confiaron de sus capacidades y pues no se interesaron mucho pues creo que estoy de acuerdo con eso también tal vez los padres no se interesaron mucho está grave ¿usted qué opina hermana? falta de enseñarles tal vez no dedicaba tiempo para ellos sino en el ministerio de pronto tal vez no les dedicaron tiempo a ellos ¿usted qué opina señorita? ¿a qué cree usted que se debe eso? pues yo también pienso que como eran personas que tenían altos cargos no les dedicaron tiempo y pensaron que con el ejemplo que ellos daban ya era suficiente para que los hijos los siguieran o sea ella piensa que no les dedicaban tiempo los cargos que tenían y ellos tal vez se confiaron de que como ellos eran buena gente que los hijos con eso les bastaba ¿usted qué cree? se confiaron ellos mismos de las experiencias que tenían ellos pero no se les enseñaron a los hijos no los no los prepararon para un futuro para buenos hijos no los prepararon para un futuro para ser buenos hijos entonces ahora volvemos a hacer la pregunta ¿usted qué dice? ¿es fácil criar buenos hijos? un poco difícil lo veo complicado cierto que después de mirar esto ya uno dice uy yo pensé que era más fácil cierto que sí yo pensé que era más fácil no es tan fácil criar buenos hijos no se confíe no se confíe no es fácil criar buenos hijos levante la mano los hijos solteros que hay aquí todos los adolescentes y los jóvenes o solteros que hay aquí nunca se le olvide eso no es fácil criar buenos hijos pero voy a decir algo más a los adolescentes también a causa de esto les voy a decir algo no le echen toda la culpa a sus padres porque hay hijos resentidos es que mi papá es que mi mamá cuando usted ya sea el que le toque sabrá a qué sabe esto así que no se escuda detrás de lo que su papá y su mamá no son capaces de hacer más bien usted también póngase en las manos del señor si es que está aquí amén niños jóvenes adolescentes no se escuden detrás de eso que los papás tal vez no son capaces de hacer y ustedes mismos procuren también buscar a Dios y ser buenos hijos porque al fin y al cabo el que pierde es uno y el que gana es uno gloria en nombre de Dios entonces ¿cuántos están aquí? podemos tomar todavía unos 10 o 15 minutos más ¿verdad? estos temas son interesantes y al fin y al cabo son de nuestros hijos si algún hermano por razones de trabajo y algo necesita salir nosotros lo comprendemos no tenemos ningún problema pero espero que la mayoría podamos dedicar un poquito de tiempo para esto la mayoría no debería sentirse incómodo que nos extendamos un poquito porque estamos ganando nosotros esta clase esta conferencia si usted la fuera a recibir en un seminario dado por personas que tienen su profesión como su fuente de vida usted tendría que pagar lo puedo decir de nuevo no nos sintamos incómodos porque se alarga un poquito porque si usted fuera a tomar un seminario de esto incluso en iglesias que no son esta y le van a dar estas conferencias usted tendría que pagar entonces hablemos del amor es la primera digamos primer punto importante que yo quiero señalar acerca de la crianza de los hijos que es supremamente necesario para criar los hijos el amor pero quiero aclarar que el amor es más que un sentimiento el amor incluye diferentes áreas que deben ser manifestadas en la crianza de los hijos para llegar hasta su corazón voy a nombrar alguna de esas áreas cuidados provisión comunicación comunicación y tiempo y tiempo dedicado déjenme hablarle algunas cositas de estas voy a procurar ser este rápido con este punto porque en este quedaremos y la segunda parte vendrá por la noche o por la tarde porque el culto de la tarde es a las 5 lo vamos a hablar de ese primer punto del amor el amor incluye cuidados por esto quiere decir estar pendiente de ellos desde que el niño nace hasta que deje de depender de sus padres recuerde que padre dicen por ahí madre no es el que tiene los hijos el que los engendra sino el que los cría o sea el que les brinda su apoyo y los hijos necesitan cuidado eso es parte del amor en la nutrición que sea bien balanceado en el aseo eso es cuidado en el esparcimiento que ellos tengan su lugarcito su ratico que ellos puedan jugar porque son niños la protección física digamos en la nutrición hay padres que no pueden brindar más a sus hijos y el señor lo sabe pero hay padres o madres que no le dan mejor comida a sus hijos por la simple y llana pereza todos los días le dan huevo frito porque el huevo frito es rápido ¿cuánto demora uno en freír un huevo? tres minutos ¿cierto? pone un poquito de mantequilla o de aceite depende de lo que use para freír y cuando llega eso tira el huevo ahí y ya está ¿sí? es fácil llega corriendo coma hijo y todos los días hasta que el muchacho queda más amarillo que la yema de ese mismo huevo que se come todas las días qué cosa tan tan brava qué barbaridad claro que yo no estoy aquí diciéndole cómo usted tiene que alimentar a su hijo pero la comida el amor se manifiesta en eso es que cómo no va a ser que una mujer aprenda a cocinar aunque sea por amor a esos hijos y es que hay las que saben es que les da pura pereza pero claro aquí no hay gracias a Dios otros le dan pura agua de panela agua de panela mañana agua de panela me diría hasta que los muchachos tienen más lombrices padre cristian puro dulce puro dulce pura agua de panela estoy aclarando que hay personas que Dios lo sabe y yo quiero hacer siempre esas aclaraciones para que nadie se sienta ofendido que hay personas que no tienen más para hacer sin un agua de panela y Dios le pondrá los nutrientes esa persona se arrodilla y hasta llora señor tú sabes lo único que tengo para darle a mis hijos ponle vitaminas a eso y el señor le ayudará pero que sea por esa razón única y exclusivamente si no puras harinas 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 todo lo más fácil arepas la harina ya viene ya no hay que moler eso ya viene el paquete de arepas arepas espagueti eso también eso todo es instantáneo papas y no le paría hay pobre gente que hay Dios hay Dios de todas maneras dejémoslo hay pobrecita los niños eso no seguimos hablando y los pobres niños por allá donde nos oyen se ponen a llorar de acordarse que todos los días lo tienen arepa y arepa y arepa entonces el amor significa cuidados y entre los cuidados va la alimentación toda toda madre y todo padre que sean honestos como padre deben procurar darle a sus hijos entre las capacidades que tengan porque estamos hablando esto muy francamente algunos no tenemos mayor capacidad económica pero con lo poquito que tenemos procurar balancearles lo más que se pueda esa comida para que esos niños tengan una fortaleza física amén también el aseo usted sabe que el aseo influye mucho si el niño está pequeño él todavía no sabe ir al baño y hay señoras que esperan cuatro horas antes de cambiarlos digo cuatro horas después de que dio la señal de alarma usted sabe lo que es la señal de alarma verdad por el olfato se sabe después que dio la señal de alarma hay quienes esperan cuatro horas antes de irlos a cambiar cuando los van a cambiar están todos quemaditos todos llaguitas por un lado llaguitas por el otro eso es algo que Dios se lo debe cobrar a esos padres descorazonados porque si esos niños tuvieran su propia facilidad de hacerlo ellos mismos usted ve como se incomodan como ellos apenas sienten que están en esa condición ellos se incomodan diciendo ayúdenme yo no puedo pero ayúdenme no me gusta este negocio pero esos padres descorazonados que no cuidan a sus hijos su aseo personal pues están contribuyendo a una enfermedad terrible para su hijo están contribuyendo a otras madres que no tienen para comprar pañales desechables hoy día pues la gente pues gracias a Dios por todo pero el que no tiene para pañales desechables tiene que usar pañales de tela que hay que lavarlos y y hay pañalitos de esos envueltos por ahí en los lavaderos de hace cuatro días moscas y gusanos aquí no gracias a Dios pero es por si acaso usted llega a ir por allá a esos sistemas solares extraños y encuentra gente así usted le explica que no puede ser así esparcimiento hay que darles a los niños la oportunidad eso también es parte del amor usted sabe que el recuerdo más grato que uno le da a los hijos no es tanto el regalo que le dio sino el tiempo que compartió con ellos yo ya estoy mire soy un joven adulto y todavía me acuerdo cuando subíamos por esa calle y ahí donde queda el cruce de la de la avenida esa como es la rosita con con la gonzález valencia y todo por ahí eso había unos montones de tierra y cosas y por ahí subíamos nosotros cuando íbamos para la iglesia y después de ir a la iglesia los domingos por la tarde a veces nos llevaban ahí en esas lomitas de tierra imagínense nosotros seamos una tribu tan grande mi padre y mi madre nos llevaban a pasear y tenía una cometica que ella hacía en la época de cometas mi madre la hacía y con mi padre íbamos y cada uno nos dábamos el gusto de tener la cometa aunque fuera por cinco minutos eso era en línea yo yo pero uno sabía que podía tener la cometa y cuando ya uno tenía la cometa uno brincaba de la alegría yo la elevé yo la elevé ese uno no se le olvida yo recuerdo mi padre mi madre ahí ayudándonos a tener una cometa pero cuántos hijos añoran que el papá y la mamá estén con ellos un ratito no que están cansados hermano yo creo que mi papá si tenía que terminar cansado la semana usted sabe usted sabe lo que es mantener una tribu de ese tamaño hermano nosotros no comíamos devorábamos hermano que barbaridad cuando hay bastantes hijos sí que padre celestial las bolsas de pan eran así grandísimas solo para el desayuno una cosa así los de la panadería creían que nosotros teníamos una tienda si no le miento nos echaban vendaje y todo la tienda era la padre celestial era terrible pero mi padre y mi madre aunque se cansaban yo sé ahora yo lo entiendo se cansaban ellos sacaban el tiempo hay que dedicarles eso eso es parte del amor amén hermano y no quiere decir que mis padres no iban a culto porque ellos iban a la dominical y al culto de la noche siempre pero en el intermedio sacaban el rato para nosotros y si no nos llevaban ahí al parque de los niños ahora pues a usted no le interesa ese parque porque ahora hay tantos parques bonitos pero cuando yo era niño eso era lo más lujoso que había aquí en Bucaramanga eso era una bendición ir al parque de los niños padre celestial eso era una cosa tradicional y era el mejor parquecito de por aquí así que allá íbamos a dar nosotros a veces también cuando no había viento para elevar cometas allá habían columpios y había cositas de esas de que que como es un balancín de esas que uno de una puntica y el otro sentado allí y brinque allí y haga pues de todas maneras eso es parte del amor si los hijos entienden y se graban en su corazón que sus padres tienen tiempo para ellos para entender que son niños ellos guardarán eso en su corazón y a pesar de que éramos tanto yo no vivo resentido con mi padre ni con mi madre hubo cosas que tal vez ellos no pudieron darme pero nos dieron cosas que están aquí que están aquí la protección física no ponerlos en riesgos innecesarios hermano no mandarlos a la tienda antes de tiempo si porque ya hay edad que los niños pueden ir a la tienda pero a veces hay niños de dos años yendo a la tienda leo un jabón leo un jabón que el dueño en la tienda que come y le larga un billete de diez mil exponiendo a ese niño que lo atropelle un carro por ahí a que un ladrón venga y quien sabe que daño le haga porque lleva un billete de diez mil para comprar un jabón para que le den un vuelto ay padre pues que hay unos padres mandados a hacer parece que lo hicieron en Marte yo no sé en donde lo hicieron a los padres no a los niños no se debe poner en riesgos innecesarios ni tampoco ponerlos a hacer oficios peligrosos todo tiene su tiempo a un niño pequeño una niña o un niño de cuatro cinco añitos ponerlos a cortar la cebolla y el el tomate para hacer unos huevos pericos o para un guiso es es arriesgar a que se queden sin deditos niño de esos se le rapidito se corta se lleva un dedito ese no es el oficio que él debe ayudar a hacer hay que enseñarles a que recoja una cosa que recoja otra recoja el zapato ayúdeme aquí empuje esta silla haga alguna cosita que pero imagínese usted meter un niño a la cocina con una olla hirviendo se le viene esa agua por encima tiene que saber a qué edad está capacitado amén otra cosita es no dejarlos por ahí encerrados con llave en las casas a menos que sea una emergencia uno debe buscar que eso no suceda porque qué tristeza cuando salen las noticias que hubo un incendio que perecieron tres niños que perecieron dos niños usted ha oído esas historias en las noticias y sacan a la madre y a los padres lógico destrozados qué padre quiere que le suceda una tragedia de esa nadie entonces por eso uno debe orar al señor y mirar por todos los medios que uno nunca tenga que poner a sus hijos en riesgos innecesarios amén yo pienso que parte de la protección física también es enseñarlos a hacer cosas que ellos es mejor que la sepan y no que no la sepan por ejemplo bajar unas escaleras es mejor que sepa bajarlas y no que no sepa es mejor enseñarle a subir y bajar las escaleras a tenerlo hasta los cinco años con una reja y que usted de ahí para allá no porque algún día tiene que bajar escaleras y como no sabe se mata y es mejor enseñarle se pone aquí el pie así enseñarle a que sube y baja escaleras hoy día que este mundo está tan lleno de piscinas porque esto es mejor enseñarlos a nadar y no darles un juguetazo porque salieron a la puerta porque en cualquier momento están en la escuela y van a dar hermano a esos sitios con una una piscina y estos mugrosos no saben ni siquiera cómo es que nada nunca han visto una piscina caen allá y se ahogan entonces es mejor que los enseñen porque son cosas que van a tener que correr el riesgo no es que a mí me gusten las piscinas que por sí las piscinas dicen que les cambian el agua cada tres o cuatro años porque abre los ojos tan grandes y esa es la verdad usted sabe el mundo de agua que tiene una piscina dicen que una piscina no le cambian el agua sino cada tres o cuatro años y esas piscinas públicas imagínese usted pero al fin y al cabo este mundo está lleno de piscinas ahora y es mejor que el niño sepa nadar aunque aunque le pueda dar una infección ¿cierto? ¿cuánto me entienden la intención de lo que quiero decir? o sea no ponerlos en riesgos innecesarios sino que ellos tengan la protección necesaria gloria al nombre del señor bueno déjeme ir al segundo punto y pienso que allí quedaré porque el tiempo se va de una manera terrible provisión quería aportar algo si un segundito este aporte los aportes deben ser claros no los dejen no los dejen ir a dormir a casas extrañas dígalo con más explicación que es lo que quiere decir que no los dejen ir a dormir a las casas de los amigos o de gente extraña es que aún en los familiares a veces hay peligros ¿y qué quiere decir usted con eso? los violan o los enseñan cosas malas sexualmente o no sé bueno ya está más clara la contribución que no los dejen ir a casas extrañas a dormir a casas extrañas no sólo a dormir hay padres que mandan a los hijos por allá de vacaciones tres días para descansar de ellos yo sé cuando el Señor nos ayuda hermano cuando estos nacieron para donde nosotros íbamos íbamos y todavía nosotros se van por ahí se quedan un timbrazo ¿dónde anda? ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿está bien? ¿le hace falta algo? que ellos sepan que estamos pendientes aún así ya que ellos están grandes y tienen que ir a la universidad al colegio todavía yo los llamo yo con el teléfono ¿y cómo está? ¿cómo le ha ido? ¿cómo le va bien? ¿necesita algo? ¿necesita que lo recoja? que sepan que uno está interesado en ellos no es necesariamente que estoy pensando que eso es malo que sepan que uno está interesado en ellos está allí para ayudarlos pero qué tal hay padres que los hijos no esos chinos dan lata que vayan por allá a la casa de los primos y quiera una semana si no pues imagínese usted hermano con tanta maldad que hay si ahí aparece Abnon violando a su propia hermana y esos otros mandando a los hijos que vayan una semana que es que dan una lata allá tienen espacio allá corren si allá corren y allá también hay peligros uno tiene que estar pendiente amén hermanos porque uno no sabe hermano si hay hermano pero va a dudar de mi familia yo no sé si usted duda de la suya yo no estoy hablando de su familia le estoy hablando de los peligros yo le estoy hablando de los peligros no estoy hablando de su familia de los peligros y cuando se trata de peligros uno nunca sabe de dónde viene le está hablando un padre que ya tiene el gozo de tener hijos le estoy diciendo que uno nunca sabe de dónde viene el peligro amén uno nunca sabe hay niños que son violados en edad muy temprana y nunca lo dicen y los padres nunca se dieron cuenta y ahorita mucho más claro con esa cantidad de de bombardeo que hay en ese sentido a través de la televisión la radio el cine y todo hermano tremendo tremendo entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto estamos de acuerdo hermanos cuántos creen que los hijos deben estar ahí lo más cerca posible de sus padres levante la mano los padres que saben que sus hijos tienen que estar ahí si por alguna razón los tiene que dejar porque es de todo hay en la vida y uno no puede cierto hermano hay que si alguna razón hay que dejarlos tiene que estar muy seguro con quién los está dejando tiene que conocer las personas tiene que saber que son personas realmente que que Dios le da testimonio a usted estamos hablando de gente cristiana lógico que usted sabe realmente esta tía vale la pena esta tía es una tía de esa sí pero hay tías que no hay tías que ellas mismas andan que no saben qué hacer con su propia vida y van a cuidarle los hijos a otros olvides de todo hay yo aprecio a mis tíos los que me me ayudaron cuando yo estaba adolescente y tenía unos tíos buenos pero pues yo no sé si todos los tíos sean tan buenos porque hay tíos buenos y hay tíos son engendros del mismo infierno no se les puede tener confianza no un tío borracho un tío adicto a las drogas un tío mujeriego que confianza le voy a tener puede ser muy tío pero está muy corrompido amén hermanos entonces uno tiene que tener constantemente eso en mente bueno entonces hablemos de la provisión por favor esto implica el esforzarse al máximo para darles las cosas necesarias por ejemplo alimento vestido estudio transporte etcétera hay algunos padres que tienen problemas estoy hablando de padres y madres hay quienes creen que el todo es alimentarlos vestidos pues mi hija vaya y pida por ahí por los barrios vaya y ponga un sombrero roto y diga nosotros somos desplazados nos pueden ayudar y cualquier cosa le darán y con eso les ponemos hay padres que creen así madres que creen así eso ropa lo que hay en esta ropa vieja en alguna parte tiene que haber alguien que le sobre y nunca se esfuerzan realmente ellos por darle a sus hijos en el estudio hay sí que peor dijo alguien porque hay padres que sus hijos estudian porque las mamás son las que apoyan a los hijos para el estudio porque esos papás que son mandados a ser dicen que eso el estudio no se necesita en esta vida yo no estudié y vivo mire sí pero cómo vive gracias a Dios que el que no alcanzó a estudiar gracias al Señor que el Señor lo ayuda a vivir pero en este mundo moderno no moderno postmoderno en el que vivimos hasta un equipo de sonido no lo puede prender si no hace un curso que ahora es todo digital que no sé dónde se toca que no hay cosas hay que programarlo para que no se usted no ha visto papás embarcados no son capaces de prender el televisor ya en un celular y uno es capaz de llamar a mí me ha pasado pues consigo los celulares nuevos y qué y dónde es que es este cómo es qué es y embolataba uno con el celular y el celular es sencillamente un teléfono entonces si los hijos no estudian hermanos en esta época al paso que vamos de aquí a poco dicen que los carros serán diferentes no podrá ser ni chofer porque ahora los carros vienen con todo digital con un computador dicen y hay que saber hay que aprender todo ha cambiado y se necesita que los muchachos estudien para que puedan hacer algo es que hoy día le piden el cartón el diploma de bachillerato para ir a servir pollo allá en el restaurante que venden solo pollo asado solo para eso para recoger la basura en la empresa que recoge la basura le piden el cartón de bachiller para recoger la basura para que le dejen poner el uniforme y recogiendo la basura no es no estamos hablando de que sea nada malo recoger la basura gracias a Dios que siempre habrá personas dispuestas recoger la basura pero estoy diciendo que el mundo es tan exigente que aún para darle ese trabajo le van a exigir mínimo el bachillerato entonces hay que proveerles el estudio hasta el máximo hasta donde no sea posible amén hermanos amén hermanos el que quiere puede hay que darles esa provisión si uno no le da a los hijos esa provisión los está metiendo en un problema ahora hay que darles también el transporte etcétera todas las cosas que se puedan eso sin embargo no quiere decir que se le tiene que dar más de lo que se debería darles porque a veces se pasa al otro extremo se le da más de lo que debe tener entonces lo va a afectar negativamente por ejemplo si se le da más dinero del que debe tener un hijo que hace un niño escúcheme esto que hace un niño de 11 años con 100 mil pesos en el bolsillo hoy para después de la dominical que hace un niño con 100 mil pesos en el bolsillo dígame no le doy 100 mil pesos a mi hija que tiene 22 años no le doy 100 mil uff líbrame yo va yo le saco a mis hijos cuenta de cuánto necesita para pagar sus pasajes y tomarse tal vez un refresco cuando esté por allá y contamos y después de sacar las cuentas le digo vea entonces le corresponde tanto para que pueda moverse cada día cuando le regalo 20 mil pesos cuando le regalo 20 mil pesos padre ya le regalé dinero no es que sea tacaño no ellos gracias a Dios comida el señor no suple la comida han viajado conmigo conocen países del mundo conocen este país por las principales ciudades o sea no es que uno haya sido tacaño sino tener cuidado en el manejo de las cosas yo que hago yo datos de 100 mil 200 mil pesos estos muchachos a esa edad un celular 200 mil pesos las motos las llaves del carro y las llaves de la casa se vuelven locos amén hermanos no 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 el hijo tiene que tener un control y si hace un muchacho no haya que hacer imagínate 200 mil pesos y le dice al compañerito de la escuela de la universidad del colegio uy tengo 200 mil pesos uy yo conozco un sitio vean si o no y allá va a dar y se corrompe quien lo corrompió entonces los hijos tienen que tener control tienen que tener control no le de más de lo que un hijo necesita usted le da más de lo que necesita si le da un carro le suelta una llave si el carro yo le puedo dar un carro si de ley de esos de pasta todo tiene su tiempo amén hermanos usted le da un carro imagínate un carro de verdad genuino tanqueado y todo le dice aquí tiene hijo este es suyo para que usted se mueva y que hace un muchacho en un carro pero que hace tengo plata tengo el carro yo que hago yo aquí yo estoy aburrido y yo aquí encerrado yo sé que se le ocurre llamar a los amigos uy que hacemos mano tengo el carro tanqueado tengo todo mano pero estoy encerrado estoy aburrido el amigote uy venga eso es lo mejor dicho eso que está pronto le traen la noticia no se jugaron pescaderos a botes hay que iros a sacar a recogerlos si amén o no amén por allá van como dice por favor este joven discúlpeme señora perdóneme como dice el momento en que más me dañé en la vida emborracheras y cosas fue en el momento en que tuve la oportunidad de agarrar una camioneta y agarrar plata este joven está diciendo su propia experiencia el momento que más se vio en la cuerda floja y se se metió en borracheras y de todo y yo sé un poquito más también se accidentó y de todo fue cuando le apareció una camioneta con gasolina y platica como le duró menos de dos meses la alegría cierto la echó a bote la echó a mejor dicho casi se mata gracias a dios que vino a cristo imagínese usted un muchacho un muchacho hermano sin responsabilidad sin hijo sin esposa sin nada y con un carro lleno de gasolina y plata en el bolsillo y amigos nunca vine allí venga venga por allí se ponen a hacer piques por la 33 si o no uno tiene que tener cuidado levante la mano los que me están entendiendo proveales pero proveales con sabiduría cierto ahora no es que tampoco nunca les dé que hace un muchacho por ejemplo que necesite para la gaseosa para ir a la escuela y no tenga tampoco que tristeza cierto que tenga para comprar aunque sea una bolsa de agua si se le dice vea hijo esto es para que compre una bolsa de agua y se le da le alcanza una bolsita de agua así hijo como está a 200 aquí tiene los 200 aquí tiene los 300 si que le dé aunque sea para gaseosita que el muchacho también sepa que no es puramente cierto hermano pero que todo sea hecho con sabiduría eso es lo que queremos decir eso es lo que queremos decir y aún perdónenme voy a ir más allá cuando los hijos ya crecen cuando los hijos ya crecen si están en la casa yo soy de la opinión así como me quieran llamar retrógrada anticuado ortodoxo drástico llámeme como quiera pero yo soy de la opinión que un hijo mío de estos que señor gracias a dios me dio dos está en mi casa viviendo bajo mi techo ya terminó sus estudios su universidad lo que sea ya está trabajando se gana dos millones de pesos y olvídese que yo no le voy a dejar dos millones de pesos en el bolsillo ni en la cartera a mis hijos yo se lo digo desde ahora esa plata no se les queda en la cartera a ellos tenemos que sentarnos en el escritorio ahí del hall del hall de escritorio que tenemos y nos sentamos ahí a negociar a ver cómo es el negocio cuánto fue el salario traiga para acá póngalo ahí saquemos cuentas cuánto necesita para comer en un dulcecito por allá cuánto necesita para el transporte y señor en mi casa no la venida que no aquí tiene que le pago el recibo de la luz y con eso me van a engatusar a mí no señor no por mí hermano no por mí si el señor me ha ayudado a alimentarlos a criarlos y darles estudios imagínese cuando ya terminen y todo menos responsabilidad no es que a uno le haga falta pues yo no voy a dejar que un hijo mío ande con dos millones de pesos en el bolsillo porque ya un profesional para que se dañe estando en mi casa se vuelva un adultero un fornicario en mi casa un borracho en mi casa no puede ser no puede ser si vive en mi casa tiene que sujetarse tiene que haber normas trae el salario y aquí arreglamos yo les digo cuánto le corresponde para ellos amén a usted le parecerá duro pero yo yo prefiero así que un hijo mío cuando llegue llegue si es que trabajan antes de casarse cuando llegue en el matrimonio hermanos tengan un ahorro tengan algo no es porque yo me vaya a comer la plata de mis hijos pues yo no le voy a dejar dos millones de pesos en la mano ni un millón líbrame Jehová yo no lo puedo aceptar si en la casa tiene todo tiene el alimento tiene las cosas no se lo voy a dejar ese dineral en las manos llega a decir cinco o diez años trabajando y no tienen nada ni una triste cama la misma que uno les compró cuando nacieron cierto o no es cierto si hermanos no tienen un apartamento no tienen una cama no tienen nada llega el momento de casarse y todavía tienen que el papá salir corriendo a comprarles el vestido y no sé qué cosa y tal y hace rato que trabajan y toda la plata que la hacían y esto algunos ni se casan con semejante mundo de plata en el bolsillo se pierden se corrompen así sean hijos de cristianos así sean hijos de pastores es que ahí encontramos Samuel Elí David con ese problema con los hijos cuál es el problema de Salomón parece que al hombre nunca le pusieron cortapisas en los gastos personales entonces cuál era su sueño echarse oro por encima y oro y más oro y más oro y más oro y más oro y eso no puede ser a ver hermanos yo a mis hijos no les compro ropa de marca ni yo me compro ropa de marca yo voy donde el sastre hágame un pantalón así y luego las camisitas es la única que tiene marca yo no sé ni cómo se llaman porque las compro hechos ni a ellos yo no zapatico con suela de la que se necesite hermano si es vulcanizada me importa un comino con tal de que me sirvan ahí van bien aunque tienen que ser zapatos de tal de doscientos mil que no si los quiere si al lamento no hay no se puede no porque uno no los quiera al contrario porque los quiere que usted comprándole a su hijo un par de zapatos de ciento cincuenta mil doscientos mil pesos el chino mocoso no tiene sino diez años con unas botas no se quede marca hermano un dineral por encima y solo para para patear balones y para darle duro a los andenes no eso no no tiene ninguna justificación amén hermanos amén hermanos amén hermanos usted dirá uy pero que pastor tan drástico pues gracias a dios con todo y lo que usted pueda ver de drástico aquí vamos poco a poco en el nombre de jesús amén hermanos amén hermanos aquí vamos poco a poco y creo que mis hijos no se sienten amargados por la crianza que les he dado creo que se sienten bien están aquí en el señor porque quieren yo les he dicho yo a usted no los obligo a servir al señor si usted no quiere servir a dios ya ustedes se quieren perder pero en cuanto a mí mientras estén en mi casa aquí así no quieren servir a dios le tienen que caminar al dedillo a la palabra así en el corazón no sean salvos la casa mía me la respeta pero ellos son salvos ellos quieren su salvación aman su salvación y gracias al señor no nos está yendo mal en ese sentido y disfrutamos juntos de esta bendición amén hermanos amén gloria en nombre del señor usted está hablando un pastor que tiene hijos también claro todos no estarán de acuerdo conmigo yo no estoy diciéndole que todos tengan que estar de acuerdo conmigo sin embargo yo le doy la mejor orientación que puedo ya está en usted el tomarla o el dejarla no le voy a poner en disciplina porque no la tome no pues es suya su vida y son sus hijos amén hermanos entonces dado que el tiempo corre tan velozmente pero estas conferencias son buenas pues a la tarde tendremos la segunda parte te voy a dar